¿Qué hace el rizoma de ahí? Usted lo puede hasta dividir, pero no es este el que le va a crecer. Si no son las yemas laterales, que es lo que yo le he comentado a usted, que usted inclusive puede cortarlas, que son unas tetillitas así, y meterlas en una bolsa y le sale sola. Ahí, ajá, hace un semillero, exactamente. Pero ya, como planta, planta no, porque ya adentro, la yema floral ya salió y ya todo, así que esto ya cumplió su vida. Sí, porque esto tiene una capacidad de dejar tremendamente, esto te puede dar 12, 20 hijos en el transcurso de la vida de esta planta, de diferentes tamaños, ¿verdad? Y usted puede dejar ahí, él sigue, mientras que tenga nutrientes ahí para alimentarlo, él sigue saliendo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo corto esto? Los hijos que se quedaron chiquititos, lo que van a hacer es que van a abrir las hojas y van a aparecer como si fueran hijos de agua, pero no necesariamente son hijos de agua. Porque si yo corto este tallo ahora mismo, usted cuando venga la otra semana, ya esto tiene hoja de verdad. ¿Por qué? Porque ese es su mecanismo para sobrevivir. Entonces, porque ya tiene que recibir su propio alimento, que lo recibe a través de las hojas, a través de sus propias raíces. Pero mientras que la madre esté aquí y lo esté supliendo a él, ¿verdad? Pero ya llega un momento en que ya se le espera de la madre. Una pregunta. Este, conforme la enfermedad, ahora mismo nosotros se nos recomienda sacarlas, la hoja.